Raúl Caballero Escamilla afirmó hoy que nunca ha dicho que piense renunciar al liderazgo de esta central obrera en Nuevo León. Asimismo señaló que tampoco piensa pedir licencia para dejar la Diputación Federal que representa, pues ya ha justificado sus faltas de asistencia a la Cámara de Diputados al comprobarse que fueron ausencias por encontrarse enfermo. Por otro lado, Caballero Escamilla señaló que los trabajadores no están de acuerdo con los aumentos decretados para algunos artículos de primera necesidad, por considerar que repercuten en la economía de la clase trabajadora y significan elevar la inflación económica. Añadió el dirigente estatal de la CTM que los empresarios deberán solicitar ajustes en las tarifas energéticos que se vieron incrementados recientemente, para que estos no sean una carga que deteriore aún más el poder adquisitivo de la clase trabajadora.